de la ruta al Atlántico. Y vamos con más información la cual se está generando esta mañana, Andrea, desde la ruta al Atlántico. Hemos estado hablando de múltiples incidentes de tránsito, pero nos vamos a centralizar en el kilómetro cincuenta y siete, donde se habla de un vehículo, el cual perdió el control y se empotra en el arriate central, en un punto muy importante. Así es, Gadiel fue exactamente en un muro de contención que estaba en el sector para que esta persona iba circulando por este sector y fue exactamente allí en donde él se empotra. Es el resultado de siete personas heridas, quienes ya fueron trasladadas por los bomberos municipales departamentales a un centro asistencial. Gadiel todavía se desconoce cómo fue que sucedió este accidente, lo que se cree hasta el momento, una de las hipótesis que se ha manejado hasta el momento, es que este piloto pues pierde totalmente el control y va a empotrarse en este como monumento, se logra observar en la fotografía. Sí, es Andrea, vamos a verificar que en el arriate central, lo que divide las dos vías, tanto la de ida como de regreso, pues normalmente se ponen algún tipo de monumentos, esculturas, tú recuerdas, en calzadas principales y en esta ocasión, pues según lo que podemos observar en esta imagen, es una de estas, pues monumentos, no tenemos el dato qué monumento es, pero sí se sabe que es en este kilometraje, en el kilómetro 40, donde siete personas heridas fueron trasladadas por bomberos municipales, departamentales y voluntarios tras el accidente de tránsito en esta carretera, en el sector de Sanarate, las víctimas fueron trasladadas al Hospital Nacional de Huastatoya, la camioneta tipo pick-up se potra en este monumento, mira Andrea, pero llama bastante la atención, porque esta es una camioneta de estas tipo agrícola, fuertes, ¿qué hubiera pasado si no hubiera sido pues una de estas camionetas tan fuertes como podemos observar? Exactamente, esto pues definitivamente logró amortiguar un poco el golpe, Gadiel, pero aquí estamos observando como parte de los socorristas, no solo de bomberos municipales, departamentales, sino también el cuerpo de bomberos voluntarios, llegaron al lugar para poder prestarle atención prehospitalaria a las personas, en total fueron siete las personas que resultaron heridas a consecuencia de este accidente de tránsito, el área ya se encuentra resguardada y restringida también por parte de las autoridades de la Policía Nacional Civil, quienes están en ese lugar, también tenemos las declaraciones de un socorrista que estuvo presente en el lugar, escuchen. Bomberos municipales acudimos al kilómetro 56.5 donde se nos informaba de un accidente de tránsito, al llegar acá pues pudimos constatar que era verídico, encontrando a la camiontería Corolla con número de placas particulares 786 GRW, condicionó con un muro que se encontraba en el arriate central, el piloto se identificó con el nombre de Pedro Velázquez de 34 años, originario de Jalapa, que presentaba golpes internos en diferentes partes del cuerpo, así mismo también se encontraba a su acompañante Ana López Caal de 15 años, quien presentaba posible fractura de pelvis y heridas en diferentes partes del cuerpo, al lugar pues acudimos a con la unidad AD 86 y la RD 76, los pacientes pues fueron trasladados al hospital nacional de Guastatoya, así mismo hay otros niños que venían en este vehículo, ya que fueron trasladados por otra institución al hospital de Guastatoya. Estas han sido las declaraciones del socorrista, pues quienes llegaron esta mañana a la emergencia nos ha explicado el panorama que ellos se han encontrado. Definitivamente, Gabriel, estos son los detalles, por favor tómelo en cuenta, seguramente el proceso para poder retirar este vehículo tipo camionetilla que se ha accidentado en este sector, pues va a durar unos cuantos minutos más, así que por favor tómalo en cuenta. Así que siempre le recomendamos a usted muchísima precaución, si usted transita por los alrededores, recordemos que se está trabajando para la movilización de este vehículo, las autoridades presentes para poder iniciar todo el proceso respectivo. Mira, Andrea, podemos observar cómo ha quedado destrozada toda la parte delantera del vehículo, el windshield quebrado totalmente, pues esto implica y refleja lo fuerte del golpe. Definitivamente, Gabriel, a raíz de toda esta situación en el interior también se logran observar varias manchas de sangre, cómo ha quedado a consecuencia de los fuertes golpes que recibieron estas personas al momento del percance. Nuestro corresponsal Amilcar Rodas ya se encuentra en el lugar para ampliarnos más información. Adelante, Amilcar, ¿qué se sabe hasta el momento? Buenos días, sí, un percance de vial se da sobre la carretera del Atlántico, kilómetro 57, jurisdicción del municipio de San Araste, donde un pico que tenía ocho personas, una camioneta tipo agrícola, tenían procedentes de Gualán, pues con dirección hacia aquí, nos han informado bomberos, los voluntarios y bomberos municipales departamentales, quizá por la poca visibilidad o señalización que hay en el lugar, pues en el tramo de construcción y de ampliación de la carretera del Atlántico, este conductor se va a empotrar sobre un monumento que se dio sobre la inauguración de un tramo carretero comprendido entre Aguacaliente y San Araste. Ahí inicia otro tramo y ahí, pues, este conductor en horas de la madrugada se empotra en este monumento, dejando como saldo, pues, siete personas heridas que fueron trasladadas tanto por bomberos y voluntarios que trasladaron cinco y bomberos municipales departamentales trabajaron dos al Hospital Nacional de Guataté, donde han quedado, pues, eh, recibiendo la atención de vida, se reporta también que había una persona en estado de gestación, entonces, hasta el momento, pues, una familiar se encuentra nada más en el lugar, pues, está bastante nerviosa, debido a, pues, que venían ellos en el interior de esta camioneta, siete personas venían, unos venían acostados y otros sentados, se puede ver también el derramamiento de sangre ante el impacto que vieron estas personas cuando estén a bordo de esta camioneta tipo agrícola, procedentes de el oriente de nuestro país con dirección hacia el que han expresado. Amir, mencionábamos hace algunos minutos que por razones que se desconocen, puede ser, pues, la neblina, puede ser que no estaba bien, pues, la línea, no estaba, pues, bien la, pues, en toda la parte para poder visualizar el panorama. Se habla de siete personas heridas, ¿podrías explicarnos o si tienes datos de la condición de cada uno de ellos y se sabe qué es lo que han dicho los médicos, las autoridades, el estado de salud de ellos? Sí, acabamos de conversar ya con bomberos voluntarios y municipales que retornaban de dejar a estas personas al hospital de Guastatoya y que estaban estables, ¿verdad? Pero sí con fuertes golpes en la cabeza, una persona, pues, se derramó sangre al impactar, pues, este vehículo contra este monumento y él posteriormente pega en el vidrio delantero de esta unidad, pues, sí han informado que estaban estables y únicamente han quedado traslados en el hospital de Guastatoya. Cuando se dan casos, pues, de emergencia se procede y debido a que se dio otro accidente, sabemos que hay once personas también que llegaron heridas de otro percance vial, entonces se procede a trasladarlos a la ciudad capital cuando el estado es crítico, pero eso han informado los cuerpos de socorro que las personas han quedado recibiendo la atención en el hospital de Guastatoya. Quiero comentar que hemos dicho, pues, que es un tramo en ampliación. Aquí termina donde se dio el percance viales, donde ya inician los cuatro carriles con dirección hacia la ciudad capital, donde ya ha sido terminado el tramo carrer, pero salen de la parte que está en construcción y eso, pues, descontrola y en horas de la noche, personas que quizás no tienen la costumbre de viajar en esta ruta, desconocen lo que se está realizando y es por eso que se dan estos percances viales como el que se dio hoy en la mañana con estas personas que van rumbo a Tecuché. Muchas gracias por toda la información, Amilcar, más adelante retomaremos nuevamente la comunicación para conocer más detalles tanto de las personas heridas como también cómo estará la circulación vehicular porque uno de los carriles está siendo obstaculizado totalmente por este accidente de tránsito. Así que, por favor, usted tómelo en cuenta y la recomendación que siempre le brindamos, por favor, maneje con mucha precaución para evitar este tipo de accidentes de tránsito.